Y esto va para aquellos que tenemos hijos, en momentos de nuestras vidas, cuando estemos viviendo alguna rabia, alguna cuestión que no nos agrae a nuestros hijos, no abras tu bocota maldiciendo a tus hijos, no lo hagas, dale más bien palabras de bendición, dale una palmada si necesitan esa palmada, dale una pueriza si la necesitan, es más, te invito a que le des duro, pero con tus labios no lo hagas, ¿sabes por qué? Porque tus labios son para bendecir y para maldecir, y cuando yo le digo a un hijo mío, tú no sirves para nada, puede ser que se cumpla, pero si yo le digo a mi hijo, vas a llegar lejos, eres una persona bendecida, eres una persona que Dios va a hacer cosas grandes contigo, entonces por eso es que ese hijo va a llegar a cuestiones grandes, sígueme en esta plataforma, yo te bendiga y yo te guarde conmigo.